Con una corta pretemporada de la mano de un nuevo cuerpo técnico y con la vinculación de algunos jugadores, Estudiantes de Mérida inicia este sábado su transitar en la temporada 2013-2014 del fútbol nacional jugando como visitante ante el Aragua Fútbol Club. A pesar de la situación de inestabilidad en la parte institucional que vive Estudiantes, los jugadores académicos aspiran que el comienzo en lo deportivo sea positivo. Con todas las ganas de seguir triunfando y bueno, con toda la mayor disposición del cuerpo técnico para lo que se requiere este partido tan importante que es el sábado contra el Aragua. Todo el mundo sabe el potencial que tiene ese equipo pero nosotros vamos creyendo nosotros mismos y haciendo nuestro fútbol y con lo que hacemos en la semana, con lo que el profe nos dice vamos a salir a hacer las cosas de la mejor manera. Las expectativas son altísimas, nos hemos preparado muy bien de la mano del profe Plasencia, Carlos García y bueno, nosotros esperamos arrancar el torneo ganando. Sabemos que tenemos tiempo sin obtener una victoria de visitante y ese es nuestro primer objetivo, ganarle allá en Maracay. Sabiendo que va a ser un partido difícil, un rival que llevó a jugadores bastante jerarquía pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que lo hemos venido haciendo muy bien. Armando, para el goleador siempre es importante estar casado con las redes. Afortunadamente para ti en la pretemporada, ese ha sido una situación muy favorable. Partiendo de ese punto de vista, ¿qué expectativas tienes iniciando el torneo? Sí, gracias a Dios estoy de la mano del gol, espero empezar el torneo marcando gol, me estoy preparando demasiado bien, mentalizado y esperando que se me den las cosas bien en Maracay. Bastante comprometido con este proyecto de entrada, contento con el grupo humano y el grupo profesional que me estoy encontrando. Es un reto muy importante para nosotros, para la ciudad, sobre todo para uno que está llegando, dejar buena imagen acá. El rival de turno el sábado, Aragua, jugando de visitante, ¿cómo lo están estudiando para hacer la mejor presentación posible? Sí, por supuesto, conocemos al equipo de Aragua, hemos trabajado en base a nuestras capacidades, a nuestras falencias, también las hemos corregido bastante durante este corto tiempo, de esta pretemporada corta que hemos hecho, consciente de las armas que tienen ellos y fortalecer nuestras virtudes para enfrentar y traernos los tres puntos. Contento de estar acá, de volver a casa, de volver a esta institución que fue la que me dio nacer, de verdad, bueno, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de poner ese granito de arena que hace falta, de levantar a este equipo que ha venido con una serie de problemas, pero hemos empezado con una pretemporada, de verdad, muy buena, se hicieron varios partidos de preparación y se han visto cosas importantes. Estudiantes de Mérida llega a este primer partido de la temporada 2013-2014 con la mayor de las ilusiones. De igual manera, intentará romper una racha negativa en cuanto a las estadísticas, jugando en condición de visitante, donde ya suma 34 partidos sin ganar en esta condición. En la cámara de Leonardo Alonso Plaza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.